Música ¿Cuántos kilómetros para venir al TC? 1100 kilómetros de Mar de Plata para venir al circuito, al parque de la velocidad 4.90 desde la salida de Lincoln hasta acá Pero todos los años nosotros venimos a hacer fila Te dicen ¿para qué venís? Total, abren el jueves, pero bueno, a uno le gusta Entonces ya empezamos a vivir lo que es el tema del turismo carretero de esta manera Desde el lunes a la noche que estamos acá Bueno, nosotros somos 6, somos el grupo de Lavar la Lata Y estamos acá, esperando que nos dejen entrar mañana ¿Desde dónde vinieron? Yo soy Rafael y los otros lados son de Santa Fe Solo te viniste, es lo más lindo, estoy dando solo Es lo más lindo porque haces amigo, yo al gordo no lo conocía El de atrás sí, lo juntamos en casi todas las carreras Y otro que hay en otra casilla también Pero es lo más lindo, lo que vivís en la cola Los compañeros que hacemos en la carrera es barro Acá nos tenemos las casillas para dormir Y ahí armamos la ranchada como para comer y estar y pasar el tiempo Jugamos las bochas acá al frente en el cantero ¿Completitas? No, no, sí, sí, venimos bien Estamos siempre con el fuego, comemos el asado Hasta despasarla, es vivirla acá como si estaría un día de campo Sí, me traigo todo, ahora vamos a hacer tallarines Yo no sé cocinar, pero mi compañero sí Entonces vamos a hacer tallarines al mediodía Y después, hoy no, pero mañana ya hacemos asado Y vamos compartiendo que es algo muy lindo Y un compañerismo ¿Cómo se organiza la comida? ¿Cocina los dos? ¿Cocina alguna? Normalmente cocina él, yo soy el que da la mano Tenemos nuestro sartén, nuestro calentador El típico, vamos a decir, croteada como le decimos nosotros Hasta que entremos adentro Comida, bebida, no puede faltar nada No, no puede faltar nada ¿Arrancaron con algún asadito? Ya está todo, nosotros llegamos hoy Pero ya esta noche algo vamos a hacer ahí para comer Seguro Al gordo le falta sal y yo le doy Y es así esto, es hermoso En total somos cinco Y lo máximo, máximo que estamos gastando Con combustible en otras carreras que vamos No siendo ahora que el combustible está más caro Y entre entrada y todo, calculale 1.400 pesos por persona Somos un grupo de 10 personas Hicimos un fondo común de 1.500 pesos Y aparte la entrada Y ahí, y alcanza Alcanza, se alcanza bien Estamos juntando plata todos los meses Estamos poniendo un poquito para que no sea tan pesado Y ya llegamos a la fecha Con ya todo comprado Ya, no se falta más nada Y calculale con entrada, auto, todo 3.000 pesos cada uno Ah, completito Tele Tele Sabanitas de raso con bordado negra Con bordado dorado Termoeléctrica Baño químico Una cocinita de los hornallas El aire es cuando hace mucho calor Entonces, todas las cosas que Como para pasarla bien Estos cinco días Yo llegué ayer acá Y por último ¿Qué esperas de la carrera Para el fin de semana? Y lo que espero Que gane el foro Y guarden lo posible ¿Qué significa el turismo de carrera? Una pasión para nosotros Es una pasión Yo me pido la vacación Y para venir acá Cortando calles Sin saber quién cruzará Y dejarme donde quiera llegar